El municipio de Paracho, en Michoacán, ha alcanzado fama mundial por la fabricación de sus guitarras, cuya característica esencial es la calidad con que están hechas, afirmó el audero Jorge Alfaro Carrillo. En su taller de esta colorida ciudad, Alfaro Carrillo, quien lleva décadas fabricando el instrumento, mencionó que en Paracho se hace tres tipos de guitarras. La popular, que es la del lugar más bajo, la que todo mundo puede comprar una, de bajo costo. La de estudio, que es una guitarra netamente más fuerte, con fortaleza para aguantar mucho para estudiantes netamente de guitarra. Y la de concierto, que es algo especializado para lo que busca el concertista o el músico ya en particular. Sobre los costos de las mismas, señaló que la popular oscila entre 300 a 500 pesos. La de estudio va de 500 a 1.000 pesos. Y la de concierto alcanza precios desde 10.000 hasta 30.000 pesos. Pueden ser más caras dependiendo que quieran algo muy especializado y dependiendo del constructor, porque también el nombre del constructor o del guitarrero en este caso, también tiene que ver. explicó que la fabricación de una guitarra les lleva varios meses, dependiendo del tipo que se quiera. Se lleva un proceso de cabo de rabo desde selección de maderas hasta dejarla terminada. Es un proceso rápido, entre un mes a un mes y medio. Una guitarra de estudio es alrededor de tres meses. Y una guitarra de concierto es entre cuatro meses y medio año. En entrevista con Notimex, resaltó que los instrumentos locales tienen su principal competidor en los productos chinos. que una de las competencias fuertes son de los orientales. Aquí el reto para nosotros es entre nosotros mismos y superar la calidad para tener algo diferente a lo que se ve en otros lados. Básicamente más calidad. Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero e imágenes de Cristian Herrera. Notimex. 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 Gracias.